Cuando le preguntaron en zona mixta cómo se veía de aquí a 10 años, dijo... Bueno, más viejo y con una cara de... espero que no de niño aún. Porque probablemente es lo que cada uno de nosotros comentó la primera vez que le vio sobre el campo. Porque viendo a Ricky Puig ahí, en la banda, uno cree estar viendo un partido de alevines. Pero ojo, que esa cara de niño no les engañe. Ricky Puig es capaz de hacer daño, mucho daño si estás en el equipo rival. Ayer Valverde le dio 35 minutos para exhibir lo que es capaz de hacer en el Camp Nou. Y a pesar de que nada más entrar, el busile a Padrino para que entendiese la organización táctica del equipo. Ricky solo necesitó ese poco más de media hora para hacerse dueño y señor del centro del campo culé. Moviendo el balón de uno al otro lado, yendo a presionar y dejando para el recuerdo un pase filtrado que terminó siendo el cuarto del Barça. Después, viendo la celebración, parecía que el gol lo había marcado Ricky Puig. Todo el equipo fue a abrazarle. En zona mixta le preguntaron si el pase era más de Iniesta o de Xavi. No sé, no sé. De Ricky Puig. Carácter. Algo que valora Ernesto Valverde. Desde luego lo que tiene es que es un jugador que no se esconde, es un jugador que quiere la pelota, se relaciona bien con ella y es algo que tiene ganado. Ya veremos. Ya veremos. ¡Gracias! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias! Vamos allá otra vez, vaya